Bueno, ahora sí, como les dijimos anteriormente, vamos a tener esta charla y vamos a recibirlo primero al ingeniero agrónomo Pablo Pacheco del Área de Información de Mercados de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana ¡La UAMP! ¡Fuerte aplauso para Pablo Pacheco! Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación, un placer estar aquí Estos títulos largos siempre los tenemos que leer Te mandaste tremendo título Bueno, nada, estamos sobre todo preocupados, como decíamos queremos charlar sobre la temporada estival sobre la utilidad de tener esta lista o canasta inteligente cómo la gente la usa, si le rinden sus economías pero se está dando que está sucediendo esto y hay anuncios futuros acerca de la emergencia hídrica así que nos gustaría arrancar por eso Bien, me perdí por la emergencia Por la emergencia hídrica, después desarmamos, desandamos camino Bien, bien, bien Bueno, como una primer cuestión que está bueno establecer y también para transmitir cierta tranquilidad a diferencia del resto de los rubros de producción agropecuaria en lo que es la hortifruticultura desde hace muchos años se ha normalizado el uso del riego y eso de alguna forma lo que... y era el objetivo, o sea, es la razón por la cual se fue instalando cada vez más para no depender tanto de cómo venía el año en cómo te fuera, se fue normalizando, como decía recién la instalación de riego entonces la amplia mayoría de la producción agropecuaria hoy se sustenta sobre el uso de riego de distintas formas, de distintas fuentes entonces ahí vamos un poco al segundo, digamos, escalón en esta problemática particular que tiene que ver con qué dado que esta sequía se viene... está instalada ya desde hace muchos meses rápidamente por tirar algunas cifras pero está bueno eso, compartirlo en el segundo semestre del 2022 llovió menos de la mitad de lo que debió haber llovido de lo que estadísticamente llueve en nuestro país en seis meses entonces eso, estamos hablando de la zona sur del país estos son mediciones de precipitaciones de la estación experimental de Línea de las Brujas la estación meteorológica de la estación experimental de Línea de las Brujas que nos da la pauta de que para el sur del país hay un problema que viene, ya se arrastra desde el invierno en la primavera se mantuvo y se acentúa muy fuertemente en el verano que además el verano es la época del año los meses de diciembre, enero, febrero que presentan, digamos, mayor demanda atmosférica a los cultivos o sea que cuando hay que regar más volumen de agua hay que darle, agregarle para que los cultivos se mantengan y esto ha determinado que estas fuentes de agua que los productores tienen en algunos casos no estén alcanzando entonces lo que se está observando y lo que uno ve en la tele es situaciones muy críticas, trágicas para la gente que le toca de que no tiene agua para regar y los cultivos capaz que los ha tenido que primero empezar a elegir bueno, cuál sigo regando, cuál dejo de regar y ahora hay muchos que de repente ahora hablaba temprano con un productor me decía, mirá Pablo, yo la semana que viene no tengo más agua para regar si no llueve, no tengo más agua para regar y me mostraba la foto tenía melón, tenía tomate cherry y esos son cultivos que va a perder esa situación es una situación que a muchos productores los está afectando trágico para ellos, sin lugar a duda pero desde el punto de vista global de la oferta hay otros tantos que no que tienen fuentes de agua mismo en la zona sur otra capítulo aparte es la zona norte nosotros, gran parte de la producción de frutas sobre todo hortalices en realidad se sustenta sobre la producción del litoral norte del país departamento de Salto, fundamentalmente y allá la sequía está instalada pero las fuentes de agua no están perjudicadas entonces ellos pueden seguir regando ya están atentos además de lo que está pasando y están plantando más y esto desde el punto de vista del abastecimiento de alguna forma nos permite transmitir cierta tranquilidad de que no se va a llegar a una situación en la cual diga uy, qué problema, no hay frutas y hortalizas vamos a seguir teniendo producción probablemente no tan abundante como lo esperable o lo que se observa normalmente eso seguramente también incide en los precios recordemos que en nuestro país la formación de precios en frutas y hortalizas se da por oferta y por demanda si hay mucha oferta los precios bajan si hay poca oferta los precios suben o sea que podría haber que observáramos que estos productos estuvieran con valores un poco más altos de lo que nos acostumbramos a verlos en el último periodo en el cual hubo buena abundancia perdón que yo hablo bien pero concretamente cuando declaran que existe esta emergencia cuáles son las medidas que se desprenden de esa declaración de emergencia para los productores no hay medidas paliatorias en el sector hortifrutícola en el sector hortifrutícola es complicado porque en realidad es muy difícil reemplazar una fuente por ejemplo una fuente de riego es muy difícil reemplazar porque no es solo el riego en sí mismo yo me hice énfasis y es el principal problema pero también es difícil por ejemplo hacer el suelo hacer el suelo preparar la tierra para plantar preparar la tierra para plantar con una situación de sequía como la que tenemos es muy difícil es complicado y eso también es muy difícil de alguna forma complementarlo o sustituirlo lo cual determina ese escenario yo me imagino que las medidas que puede el gobierno más es dar apoyo a esos productores que en esa situación para que digamos puedan en cuanto se normalice el abastecimiento hídrico volver a plantar pero no mucho más se puede prever como cuánto tiempo seguirá esta situación hay como algo estimativo yo me imagino que es delicado hablar de fechas puntuales pero si tener una idea bueno la gente que sabe de esto los meteorólogos anuncian que esta situación se mantendría por lo menos hasta el otoño es lo que dicen algunos hablan de abril algunos hasta dicen de junio eso sería realmente muy complicado porque lo que decía recién ya estamos ahora en problemas si esto sigue lo que resta el verano y parte del otoño realmente sería muy complicado ahora lo que también hemos visto es que el clima y las condiciones meteorológicas son muy difíciles de predecir y esperamos que en este caso nos juegue a favor y tengamos una linda sorpresa dentro de 15 o 20 días que haya una buena precipitación y que de alguna forma permita con eso llegar claro sí sí porque o sea es una situación que que una lluvia que eso también está bueno compartirlo a veces dice la gente uy mirá si llovió ayer entonces está allá realmente estamos hablando de déficit hídrico de en el entorno de 400 500 milímetros acumulados claro que cuando si te llueven como el otro día que llovieron en algunos lados 5, 7, 10 no lo resuelve esos suelos se secan seguido no hay exactamente penetra un poquitito pero no alcanza digamos a resolver la situación incluso en un escenario ridículo en el cual llovieran 500 milímetros todos juntos seguramente tampoco resuelva el tema porque el comportamiento del agua si cae toda junta es que va a escurrir rápidamente y no va a penetrar los suelos entonces es complejo no es la situación natural como debería darse bueno y entonces en esta temporada por ahora como viene siendo la provisión que viene recibiendo la UAM de frutas y hortalizas bueno volviendo un poco a la situación actual que está bueno eso también decirlo nosotros a nivel de abastecimiento de frutas y hortalizas hasta ahora no hemos visto un impacto fuerte de la sequía que se ha venido instalando de hecho hay muy buen nivel de oferta con buena calidad de los productos de estación o sea la zafra de frutas ha venido muy bien melones sandías duranos ciruelas pelones las uvas que están empezando están en oferta están muy bien y hago además un comentario más la sequía favorece que tengan buen sabor las frutas están muy ricas de comer este año o sea que bueno por lo menos también es un incentivo para mejorar lo que es el consumo para que el consumidor esté más estimulado para hacerlo en lo que es hortalizas bueno lo que es hortalizas hemos visto digamos alguna alguna incidencia ya en lo que es hortalizas secas perdón hortalizas de hoja la oferta de lechuga está no tan abundante la gente lo ha visto que en vez de pagar 25 pesos una lechuga como venía acostumbrado está teniendo que pagar un poco más y tiene que ver con eso con que o sea los cultivos de hortalizas de hoja son de los más sensibles inmediatamente muestran tienen necesidades de riego muy muy importantes llevan mucha agua crecen muy rápido y son de los primeros en mostrar problemas y estamos teniendo algún problemita de abastecimiento todavía hay abundancia se ve un poco más de oferta de crespas que son un poco más resistentes que las mantecosas este en fin pero hasta ahora la zafra o mejor dicho lo que es oferta de productos de estación así este un poco las consecuencias que también me engancha de vuelta con un poco lo que va a pasar en el futuro seguramente hay varios rubros que están ahora en desarrollo lo que es hortalizas secas lo que es fruta de hoja caduca de guarda digamos manzana y pera fundamentalmente esos rubros van a tener una incidencia una reducción en rendimiento en tamaño sobre todo van a ser frutas más pequeñas más ricas pero más pequeñas menos rendimiento y eso va a determinar probablemente también en lo que es el correr de este año que es cuando se va a comercializar esos productos un precio un poquito mayor del que estábamos acostumbrados a pagar perfecto yo te quería preguntar voy a ir a lo básico pero es como el concepto de canasta inteligente porque yo soy muy de volver a mi me gusta el profe una manzana más una manzana dos manzanas así explicado así y mucha gente de repente tenemos que incorporar el concepto de canasta inteligente canasta inteligente pero a que se refiere bien esa inteligencia la canasta bueno este fue un invento de hace muchos años capaz que me voy un poco antes que el invento después lo cuento el mercado modelo desde hace muchos años había desarrollado un concepto que era los recomendados de la semana entonces todas las semanas con estos mismos criterios que ahora desarrollamos de productos abundantes de productos que estaban con buena calidad tratamos de mandar un mensaje al consumidor final de cuáles sean los cinco productos que en ese momento eran cinco y por eso me los acordaba siempre no como ahora que los nueve se me complicó un poco más se complicó la memoria y bueno y semanalmente los íbamos eligiendo el concepto era ese llegar al consumidor final con un mensaje de mirá buscá estos productos porque están abundantes eso hace que estén baratos que estén con un precio adecuado y que estén con muy buena calidad porque son productos que están en el momento de mayor abundancia un poco esas eran las principales variables que incluíamos en esta cuestión pero era una campaña con poca potencia porque era del mercado modelo con sus recursos entonces se nos suma el Ministerio de Ganadería y ahí voy a nombrar a Zulma Gabar que era la directora de ese momento del Ministerio de Ganadería que dice chao vamos a hacer una campaña más potente con un concepto también más potente y crea inventa en ese momento la ganaste inteligente que era ahora sí eligiéndolos cada 15 días nueve productos con estos mismos criterios de poder llegar al consumidor final con los productos que debía sí o sí tener en su lista de compras de la feria del puesto del súper de frutas y verduras por esta cuestión de que van a estar con buena calidad a hacer productos de estación y así llegamos por suerte y creo que entiendo que es una ha sido una política tan una política pública tan tan buena con una tan positiva digamos tan virtuosa que se ha mantenido y de hecho el gobierno actual es un producto que defiende mucho y le invierte mucha energía así que buenísimo claro sí también las redes y todo le ha ayudado a potenciar las campañas de alguna manera como estar en todos lados creo que lo que entiendo que como es un producto que es interesante que la gente lo adoptó lo aceptó lo entendió le cae simpático porque es un concepto que está bueno que te ayuden que te orienten un poco de cuáles son los productos que están ahí me voy eso es un poco crá también eso es inteligencia yo compro pero además está súper bien diseñado vos decís que les cae bien está muy atractiva la página en general como presentan los alimentos y además está buenísimo eso de que se actualice en periodos tan cortos 15 días es poquito y sin embargo cambian cambian bastante los productos hay veces que es fácil elegir cuando hay mucha oferta de todo es facilísimo hay momentos que es un poco más complicado porque tenés que elegir nueve que cumplan con esos requisitos me voy acordando de cosas de la historia del origen de esto nosotros nos enfrentamos a una situación en la cual se había ido dando que el consumidor había perdido noción de estaciones de oferta de los productos porque iba y todo el tiempo de todo todo el año y se había acostumbrado a que todo el tiempo tenía que haber de todo y entonces cada vez que subió el zapallito teníamos que salir a explicar por qué había subido el zapallito de vuelta y bueno y entonces nos parecía estaba bueno este concepto porque de una manera digamos amigable sin salir a explicar te digo por la positiva qué es lo que está abundante qué es lo que está con buena calidad en fin es una y me olvido otra cosa que está bueno también para quien no la conozca la herramienta te incorpora tips de cómo elegir de cómo elegir el punto de venta de cómo conservar en casa recetas para cocinar entonces porque esa es otra dificultad que el consumidor uruguayo decía bueno pero yo no sé cómo preparar la berenjena entonces con esta herramienta tratamos de darle justamente más información y que supiera y que se animara a probarlo ahí estamos para si no vale no no que decía que es buenísimo eso de la canasta recién la estábamos viendo en pantalla que estaba como a ver la podemos repetir así nos repasamos mientras me fascina es la parte de la conservación pues una cosa como que siempre aprender a preparar eso es como más fácil más intuitivo pero a veces es como que volvemos a comentar los mismos errores la zanahoria afuera y tiene que ir adentro tapada cosas así me parece que esos tips están como increíbles que bueno que bueno que bueno hay todo un trabajo que se basa en universidades que estudian poscosechas frutas y verduras para llegar a poder diseñar esas recomendaciones de cómo conservar en casa y es un trabajo pero hoy leía el durazno afuera yo te dejo el durazno dentro de la vera bueno porque el durazno tiene esta cuestión de la temperatura de la muerte así se le llama en términos que es entre 2 y 7 grados almacenado la pulpa se quema se sufre daño por frío por debajo de 2 no y por encima del 7 tampoco entonces como en la aladera de casa siempre seguramente estemos entre 2 y 7 si metes un durazno y te olvidas y vas a los 3-4 días vas a encontrar y bueno fue eso mi próxima onda es que es hacer la temperatura de la muerte de durazno ahí estamos haciendo como un scroll en toda la de la página está todo explicado está explicado cada uno de los elementos esta es la de este de este periodo melón, pepino, durazno sí, sí de este periodo sandía simulet este choco bueno también está bueno que siempre están recomendando consumir productos nacionales miel, aceite, oliva por otro lado más allá de la las frutas y verduras de estación que inteligente que es la naturaleza que nos da el choclo para la playa ay, te lo envío te lo pido porque choclo para la playa tremendo yo cuando estuve allí unos choclos gigantes había maravillosos y quería hacer una última pregunta que lo hablábamos con Lugo fuera de cámara con el tema de los precios de la UAM que obviamente es un precio este mayorista pero mayorista pero ahí va solo mayorista es después el precio minorista yo voy a comprar un kilo de tomates este tengo el mismo precio como en diferentes superficies sí, en realidad lo que nos preguntábamos era si como consumidores finales tenemos posibilidad de acceder a la información de los precios con los cuales sale el producto de la UAM para hacer una comparación con lo que nos cobran en el barrio en los locales sí bueno a nivel de la UAM se realiza semanalmente dos veces por semana los lunes y los jueves un relevamiento de precios mayoristas se llama relevamiento porque está bueno aprovechar la oportunidad para explicarlo no es que alguien un genio o alguien con mucha experiencia diga hoy el tomate vale tanto sino que hay una formación de precios que se produce en esa compulsa que mencionamos hoy el cruce de la oferta y la demanda básicamente mucha gente ofertando y mucha gente comprando y de acuerdo a si hay más oferta que lo que está dispuesta la gente a comprar el precio va a bajar y viceversa básicamente es lo que ocurre entonces nosotros tenemos un equipo de técnicos que sale y le pregunta a los principales referentes de cada producto a cuánto se vendió el producto en esa jornada de venta y en base a eso se establecen los rangos de precios de referencia que son justamente para cada categoría de calidad y calibre de los distintos productos un listado de precios que se publica en la página web de la WAM WAM.com.uy se publica todos los lunes y todos los jueves se difunde para aquel que le interesa se nos puede a través de no quiero decir mal el correo correo electrónico observateogranjero arroba WAM.com.uy si no me equivoco es ese el que busca encuentra si no después lo mando para recibirlo en la casa y esos son los valores en los cuales uno o los cuales uno va a conseguir si va a comprar un bulto que le llamamos un cajón una plancha una bolsa 10 kilos de tomate por ejemplo una bolsa de cebolla de 18 kilos 20 kilos de tomos hay en la nave polivalente la nave roja gente que hace venta minorista con unos precios que son bastante parecidos ya que el que vaya a la WAM siempre los invitamos los que no los conocen es como una especie de pequeño shopping con mercaditos minoristas en donde al final de la WAM al final de todo es un galpón que venden un montón de productos agroalimentarios inclusive frutas y hortalizas para quien quiera ir y comprar con buenos precios excelente Pablo todo dicho Divino muchas gracias por venirte hasta aquí por pasar tan buenos piques y me encantó volver a conocer la historia de la canasta inteligente buenísimo y felicitaciones por como anda la WAM que ya lleva como 3 años funcionando maravillosamente bien cumplimos 2 ahora el 22 de febrero yo pensé que eran 3 bueno 2 son como 3 de todo lo que han laburado muchas gracias